Bueno, me siento feliz, gracias en primer lugar a Dios por un día más de vida, por la oportunidad de siempre estar en contacto con mis vecinos, mis vecinas. Si es diferente la dinámica, porque cuando estamos en ejercicio de funciones, obviamente el tema es la obra, es el tema de alcalde por aquí y por allá. Ahora en cambio es de esa familiaridad, ¿no? El Pedro, el Peter, aquí es el Inge. Entonces, la verdad ha sido una bendición de Dios y me siento muy contento, con full energía, con buena vibra, con esa de la buena, de la buena, de la que nos permite seguir saliendo delante. Lo que yo veo en la calle, cada vez que he estado caminando por las plazas, por los parques, en las comunidades, en las parroquias, en las avenidas, la gente ha sido extremadamente generosa, amable, cariñosa, de pasar pitando, incluso de pararse, de frenar, de bajarse, de pedir una foto. ¡Wow! O sea, solamente puedo decir Dios, gracias y bueno, si es que es la voluntad, por supuesto, de los ciudadanos y de Dios, nosotros estaremos al 100 para servirles por cuatro años más. Hay mucho por hacer, por eso estamos aquí listos, dispuestos, predispuestos para hacer que las cosas buenas sigan pasando, que las cosas buenas sigan sucediendo en nuestra amadísima Cuenca. Estamos con una alegría inmensa, con el corazón lleno y sobre todo quiero agradecer, agradecerle a la ciudadanía por todo este apoyo que sobre todo se ha volcado en la última semana. Son experiencias que las atesoro en el corazón, mi familia también les agradece, hemos luchado contra un tema también de ataques infundados, que solo les deseamos bendiciones, a aquellos que quieren dañar con la mentira, pero aquí estamos para proponer. Y en estos últimos días que nos queda, reflexionamos el voto, todo 12, y les invito a que vean nuestras propuestas, una campaña de altura, y van a tener un alcalde joven, con energía, con experiencia, que no va a improvisar, que ha decidido esta vocación, hacerla desde joven, que ha tenido el alto honor de ser concejal por dos periodos, y ahora me van a otorgar ese inmenso honor de ser el alcalde de esta bella Cuenca, para sacarle adelante por amor a Cuenca. Y no vamos a improvisar, sino desde el primer día, trabajar con intensidad en los próximos cuatro años, para que esta Cuenca sea próspera, y el cielo se pinte de naranja el día 5 de febrero, con el apoyo de todos ustedes.